Música No, es que yo empecé yendo a los tarantos que tenía en aquella época en la parte de abajo tenía jazz y en la parte de arriba tenía flamenco entonces yo iba a escuchar jazz pero un día descubrí que arriba daban flamenco y entonces había unas cortinas y yo las abrí y miré y escuché y entonces pues me gustó mucho y entonces pues cada vez que iba en vez de quedarme con las chicas que íbamos a jazz abajo pues me quedaba arriba entre cortinas a ver el flamenco y entonces pues un día me pilló el dueño y me dijo ¿qué haces aquí? y me dijo, perdón, pero es que estoy escuchando esto que qué bonito y me dijo, es que te gusta y entonces me dice ¿quieres venir tú aquí a bailar? digo, no sé y dice, bueno, pues mañana si quieres vienes y te enseño a uno de los que están aquí y digo, pero yo no tengo dinero para pagar y dice, no importa, tú ve y fui y entonces empezaron a enseñarme después también me llevaron a una tienda me compraron un vestido de gitana me colocaron el vestido me fueron a un fotógrafo, me hicieron fotos y entonces esas fotos las pusieron como reclamo en la puerta de los tarantos de Barcelona por el sitio que pasaba había un muchacho que yo creo que era el Gerardo y que me paraba y me decía que mira que están buscando chicas para hacer fotonovelas que no sé qué, que no sé cuánto y que tú parece que eres muy fotogénica y quiero que vayas a tal sitio que te vean y que te hagan una prueba y tal y entonces pues yo le decía sí, sí, pero no iba porque decía, esto será un cuento y al día siguiente otra vez estaba el tío allí y al día siguiente y así todos los días hasta que ya un día pues ya fue tan pesado que dije, bueno, vale, mañana seguro que vuelvo y fui y entonces así empezó el que más me ha dibujado en todos los sentidos ha sido Luis García pero también me ha dibujado muchísimo Esteban Maroto también me han dibujado el Rectorres yo que sé, muchos, muchos que me he ido enterando yo ahora también, porque entonces no le ponía tanta atención lo que pasa es que a lo mejor yo me levantaba en la floresta y me veía dibujada en las, en las viñetas para mí como persona era extraordinaria era una persona no sé, lo que pasa es que no lo entendía no lo entendía claro, era un poquito difícil entenderlo también, todo sea de hecho de paso pero para mí era una persona extraordinaria en todos los sentidos como dibujante tú le decías que te cantara por Antonio Mairena te cantaba por Antonio Mairena tú le decías que te imitara a la Lola Flores y te imitaba a la Lola Flores o que te hiciera de Marilyn Monroe y te hacía de Marilyn Monroe a los fans de Lola Flores Pirella porque muchísimas gracias por tener el interés que tienen conmigo y a ti, pues sobre todo por la labor que estás haciendo y hacer este homenaje a estos grandes dibujantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!